En China han muerto más de 400 personas y hay más de 24.000 casos confirmados del contagio del coronavirus en el territorio continental. La mayoría de las muertes han ocurrido en la provincia central china de Hubei, donde el coronavirus se detectó por primera vez en diciembre. Además del continente asiático, el coronavirus se ha expandido en Europa, Oceanía y hasta América, específicamente en Estados Unidos. Conforme avanzan los días, aumentan los casos y escasea la vestimenta de protección como mascarillas y guantes. Es por eso que cristianos chinos que se encuentran fuera de su país han decidido no quedarse de brazos cruzados y extenderle una mano a sus compatriotas. Y actualmente lo que estamos haciendo es recaudando fondos para poder enviarlos a las iglesias en China directamente y a través de diferentes hermanos que conocemos de otras iglesias para poder brindar esa ayuda con los misioneros que se encuentran, por ejemplo, en el epicentro de la crisis en este momento. Los creyentes chinos también han tomado algunas medidas de precaución en su iglesia para evitar casos del coronavirus. Bueno, primeramente, la iglesia en sí ha tomado ciertas medidas ante hermanos que, por ejemplo, regresan de China en sí. Entonces, la iglesia ha planteado que mejor durante ese tiempo se mantengan en casa durante 14, 15 días aproximadamente. Y una vez que se compruebe que esté en buen estado, pues pueden volver a la iglesia y, mientras tanto, comunicarse con diferentes hermanos por diferentes medios, ¿verdad? También en la iglesia hemos planteado de que mejor por el momento evitar el contagio a través de mucha cercanía entre las personas, por ejemplo, darse besos, darse abrazos, darse la mano muy directa. La palabra crisis en mandarín significa peligro y también significa oportunidad. Así es como los cristianos chinos están tratando de ver esta situación del coronavirus como un peligro y una oportunidad. La epidemia que está pasando en este momento, Dios quiere utilizar para hacer un llamado a muchas personas, tanto personas que creemos como personas que no creen en Dios. Entonces, esa epidemia que está atacando diariamente con el contagio y con muerte de personas es simplemente un pequeño llamado de atención porque sabemos que la epidemia mundial más grande que estamos viviendo es que muchas personas aún no han escuchado de Dios. Imagínate vos que por día, por ejemplo, pueden morir 20, 30 personas de eso, pero en el resto del mundo, ¿cuántas otras personas también están muriendo sin siquiera escuchar de Dios? John insiste en que en medio de la crisis hay oportunidades. Yo creo que lo más importante en este momento es que la voz de Dios pueda ser escuchada por algún medio. Por ejemplo, digamos, si hay alguna persona, hay algún hermano que tiene alguna mascarilla y esa mascarilla se la pueda entregar a otra persona, pues decirle a esa persona cuánto lo ama Dios o entregarle algún tratado bíblico, algún medio donde esa persona pueda percibir que se está haciendo algo al respecto y que Dios también está haciéndonos un llamado a todos nosotros. John anima a la iglesia a orar por China en dos direcciones, mientras el país combate la propagación del coronavirus. Seguir las indicaciones de higiene, evitar el contacto físico, pero también la oración y la fe es lo que va a ayudar a combatir la epidemia que ha atacado China y distintos países del mundo. Informo desde la Iglesia Cristiana China, ubicada en San José, Costa Rica, Estefany Sánchez para Mundo Cristiano.